Hola amigos sean más que bienvenidos a nuestro canal, como siempre antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Comencemos. Bueno amigos en este capítulo vemos que Eda está abrazada con Denis, supuestamente felices porque se van a casar, recuerden que la relación de Eda y Denis es falsa, pero para nadie es un secreto que Denis está aprovechando estos momentos para estar cada día más cerca de Eda. Y vemos que Eda la muestra su anillo de compromiso a Selin, todo para que esta falsa relación siga de pie y para que Serkan sienta celos de Eda y lo está logrando porque podemos ver que Serkan está súper desesperado porque falta poco para la boda de Eda y no quiere que ella se case. Vemos que después de esto Eda y Serkan establecen una conversación, Serkan le refiere sobre su matrimonio con Denis y vemos que Eda le dice, tú también te vas a casar con Selin ¿verdad? Y vemos que Serkan solo mira a Eda y no sabe ni qué responderle. Aquí dejaré un pequeño paréntesis porque cuando estoy haciendo un avance me gusta opinar, creo que Serkan debería poner los pies sobre la tierra y tener una decisión, porque se llama tanto a Eda, porque él no comienza terminando esa relación que tiene con Selin, de la única manera en que Eda esté con Serkan es si él decide terminar con Selin, pero vemos que Serkan quiere que Eda termine con Denis pero él todavía tiene una relación con Denis. Quisiera ver tus opiniones, ¿estás de acuerdo en que Serkan debería terminar con Selin antes de estar acorralando a Eda para que termine con Denis? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Vemos que después de todo esto, Serkan y Eda estaban hablando en la oficina y al parecer en uno de los acercamientos vemos que a Eda se le engancha su cabello a uno de los botones del traje que Serkan llevaba puesto y vemos que Selin llega y dice, ¿qué está pasando? Y ya ustedes pueden imaginarse lo enojada que estuvo Selin al ver esto. Pasando a la otra escena vemos que Eda está en la oficina y ella está rociando de su perfume en toda la oficina, todo con el propósito de que Serkan pueda recordarla y vemos que ella dice, he hecho todo para que me recuerdes, pero entre nosotros parecerá como si hubiese una pared. Vemos que más adelante Eda está sentada hablando con Melo y ella le dice, oficialmente en dos días me voy a sentar en la mesa de matrimonio, aunque sea un matrimonio falso y Melo tratara de convencer a Eda de que no lo haga. Continuando con la secuencia de escenas, vemos que Deniz estaba hablando con Serkan y Deniz le dice, ¿tú hablaste con Eda y le dijiste que todo acercan sobre nuestra relación falsa? Y vemos que Serkan le responde, ¿y tú ya le contaste a Eda que estás enamorado de ella? Ya finalizando el avance vemos que Eda se está probando el vestido de novia y al parecer ella estaba con Melo y vemos que ella le dice que la ayuda a quitarse el vestido porque se siente incómoda, pero vemos que cuando ella se voltea Melo no estaba ahí, quien estaba ahí era Serkan, y ella se queda sorprendida al verlo y vemos que le dice, esta es hermosa y pues aquí culminan las primeras escenas del capítulo que viene. Bueno amigos después de todo lo que hizo Eda para que Serkan la recuerde, vemos que como todo lo que hizo Eda ha sido en vano, ella procede a hacer la boda falsa, pero esta boda no salió como Eda pensaba, ahora les diré el por qué. Vemos Serkan estuvo hablando con Aydan y le dice. Debería decirle a Eda que no se case con Deniz, pero mi pregunta es, ¿qué Serkan está esperando para terminar con todo este drama? Porque vemos a un Serkan muy seguro de sí mismo y creo que este jueguito del matrimonio le saldrá muy caro a Eda. Vemos que más adelante Eda está súper triste y angustiada, porque ya se acerca la boda y ella quiere que Serkan la recuerde y pues ella tiene este plan con Deniz de casarse pero vemos que Deniz hará una trampa para ella. Dándole continuación al tema vemos que Eda está sentada viendo las fotos que se ha tomado con Serkan, muy triste porque como yo les había dicho Eda ha hecho todo lo posible para que Serkan la recuerde pero él todavía no reacciona. Más adelante Eda está hablando con Melo y como siempre ella trata de darle ánimos a Eda, vemos que Melo le dice, cuando Serkan llegue a la boda que te vea con ese vestido, se arrepentirá de haberte olvidado. Y vemos que Eda le responde, bueno si eso me devolverá a Serkan otra vez estoy dispuesta a hacerlo. En el desarrollo del drama vemos que Deniz y Eda se están casando, y vemos que la jueza o la encargada de la ceremonia dice, Eda y el dice aceptas como su esposo al señor Deniz Karşı? Y vemos que hay un total y profundo silencio de parte de Eda. Pero vemos que Serkan está muy inquieto y preocupado en su carro y de repente él sale del auto y se va corriendo hacia donde estaba Eda casándose y vemos que Serkan llega y grita muy fuerte el nombre de Eda y vemos que todos se quedan sorprendidos al ver como Serkan entró muy desesperado mencionando el nombre de Eda. Vemos que él va corriendo hacia ella y él le dice, ya recuerdo todo sobre tú y yo y nuestro amor, y le dice, te amo mucho, y vemos que Eda lo abraza sorprendida al ver que Serkan por fin la recuerda y todo aplaudieron principalmente los amigos de Serkan. Pero pasa algo que a mí me dejó paralizado y es que Serkan llegó tarde, ya que Eda se había casado, pero ustedes quizás me dirán pero esto fue una boda falsa, pues no amigos, porque Denis le hizo una mala jugada a Eda porque vemos que él planeó todo y al final la boda fue real. Vemos que Serkan y Eda están muy felices abrazados y la jueza o encargada del casamiento dice. Esperen un momento, aquí hay una pequeña confusión, esto es una boda real, hace un momento estas dos personas se acaban de casar y podemos ver la cara de Eda y Serkan, recuerden que Eda depositó su confianza en Denis y quiso hacer este juego con él pero vemos que él le hizo una mala jugada. Yo no opinaré nada de estas escena, dejaré que ustedes dejen sus opiniones, ¿creen ustedes que Eda debería de divorciarse de Denis para que este con Serkan o debería seguir con Denis como consecuencia de su juego? Dejanos tus opiniones en los comentarios. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy si no te has suscrito a nuestro canal yo te invito a que lo hagas y activo este la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Fue a reunirse con Serkan Engin. Mientras tanto, discuten con alguien que pasa. Cuando pelean con la persona con la que están discutiendo, Serkan comienza a recordar todo lo que sucedió con el efecto de los golpes que se comió. Mientras come sus golpes, comienza a recordar los momentos que vivió. Finalmente, todo lo que sucedió me vino a la mente. Sin embargo, se siente impotente. Por otro lado, Eda está muy molesta mientras se prepara para el matrimonio. La actitud de Denis hace que Eda se sienta muy tensa. Mientras todos esperan en el salón de bodas, Eda sigue esperando a Serkan. Serkan, por otro lado, no quiere evitar esta boda después de lo que le hizo a Eda y no puede perdonarse a sí mismo por lo que hizo. Sabiendo que Eda nunca se rindió con ella, decide ir a la boda y decirle a Eda que lo recuerda todo. Denis, en cambio, planeó todo como real y sigue engañando a Eda. La boda comenzó y el registrador comenzó a hacer preguntas. Sin embargo, Serkan está ausente. Mientras todos aplauden a Eda y Denis, Serkan llega y detiene la boda. Primero, dice que se disculpó con Selin y fue a ver a Eda. Ella le dice que también recuerda todo, y Eda está muy feliz. Dice que fue falso en su matrimonio y que lo hizo para recordar todo. Todos están muy felices. Sin embargo, el registrador dice que la boda no es falsa sino que todo está hecho de manera oficial y que es una boda real. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.